¿Qué hubo? Oye, hoy tenemos un programa muy especial aquí en Pavarear y yo quiero que por favor te quedes conmigo porque vamos a hablar de un caso muy duro, muy difícil, de que está viviendo una familia y la verdad este programa lo único que deseamos es y pedimos y yo lo hago a nombre de ellos y ahorita lo vas a escuchar, estamos pidiendo tu ayuda, necesitamos tu ayuda porque necesitamos encontrar a alguien que regrese con su familia, una persona que está secuestrada, entonces por favor quiero que pongas toda tu atención y si siempre te lo pido, ahora te lo pido más que nunca, así que quédate conmigo para que escuches este caso que está viviendo la familia López. Está llorando, está gritando y está diciendo, es mamá, le digo, ¿qué? En inglés le dije, ¿qué? Y me acuerdo que me levanté porque oí un pánico en su voz, me dice, they kidnapped, mamá. Hijos, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Por favor, hagan, hagan lo que les digan y háganlo, háganlo pronto, por favor. Por favor, entiéndanla, queremos mucho, siempre está todo el día en nuestra mente y estamos haciendo todo lo posible por dar con usted. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Bienvenido a Pavariar con servidor Rafa Ziegler. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por suscribirte y todo lo que haces y que compartes. Gracias por escucharnos, por vernos Y si entras a YouTube y nos estás viendo en YouTube Bueno, pues te pido ahí de favor, digo, no te cuesta nada Le aprietas el botoncito que dice Suscríbete y te suscribes Entonces así, bueno, pues ya estarás al pendiente Todas las cosas que hacemos aquí en Pavarear En Uno Productions que lo hacemos con todo el cariño del mundo Y siempre tratando De llevarte a ti información interesante Entretenida, divertida Y pues hoy no es la excepción Hoy tenemos un programa distinto Por algo es Pavarear Porque queremos platicar Con alguien que la está pasando mal Por una situación Muy terrible y yo quise Y bueno, la verdad que Tengo que darle, agradecerle a ella Y también a nuestro invitado De que ella se contactó directamente Conmigo y dijo Pues help, ayúdame Y yo creo que eso es lo más sabio Que puede ser un ser humano, que podemos hacer Cuando necesitamos ayuda, pedirla Porque el que no habla a Dios no lo oye Dice mamá y eso es muy cierto Entonces, por eso es que estamos aquí Y vamos a ver Y tú por favor Este, abre bien el ojo para el oído Porque es muy importante lo que vamos a decir Porque necesitamos realmente De tu ayuda Así que le quiero dar la bienvenida Primero que nada a Zoe López ¿Cómo estás? ¿Soy? ¿Soy? Zoe ¿Soy, no? Claro, eso sería más especial Zoe López Y bueno, ya un invitado de nosotros Que ya ha estado aquí con nosotros El querido detective Moisés Castillo ¿Cómo está detective? ¿Cómo le va? Muy bien Gracias por la oportunidad Y este es un mensaje muy importante Que vamos a hablar hoy Por supuesto Se ve usted estupendo Mi querido detective Como siempre Gracias La verdad Pues mira Zoe López Tú estás pasando una situación Muy difícil ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida? Hoy se marcan seis meses De que mi madre fue secuestrada En el estado de Colima, México Ok Seis meses se cumplen hoy Al día Sí ¿Cuál es el nombre de tu mamá? María del Carmen López María del Carmen López Seis meses hace que ella viajó De acá de los Estados Unidos Residente acá en Los Ángeles, California Y viaja a Colima, México Y la secuestran Vive en Colima Vive O sea, vivía aquí y allá Ajá De los dos So viajaban Se la pasaban Casi la mayoría del tiempo Por la mayoría del tiempo allá Venían y regresaban aquí a sus citas Citas de doctor Y a visitarnos a nosotros Porque su familia Pues todos estamos aquí Pero se retiraron a Colima A Colima Ok Ella nació en Colima Tu mamá Nació en Colima Oriunda de Colima Ok En un pueblito Me dices que fuera de la capital Cerca de la capital de Colima O más hacia la costa de Colima No muy cerca No, más cerca Esa es la ciudad A la capital A la capital Nunca quisimos eso Pero supimos De tanto a tanto Muchas familias Se han acostumbrado Que pues ya los hijos crecen Y ellos ya hicieron su vida aquí Ya trabajaron lo suficiente Y pues la situación aquí también Como muchas familias No, yo no, yo ya estoy cansada No, yo ya estoy cansada Ya Ya Sí, sí Hicieron Hicieron la movida Hace justo 10 años ¿A qué edad llega tu mamá A vivir acá en los Estados Unidos? Tenía Estaba chica Creo que tenía 17 o 18 años Súper jovencita Ok Y llega con su familia Como todos llegamos En busca de una mejor vida Se vino sola Se vino solita Sí, a lo que yo me acuerdo Preguntarle ya en sus cosas Dos atentos que había hecho Llegó, pero sí Llegó aquí No estoy muy segura Si tenía mucha familia Ella aquí Pero llegó aquí No duró mucho Cuando conoció a mi papá Y hicieron Pues aquí hizo su vida ya Empezaron a tener hijos Y tuvieron 7 ¿Tuvieron 7? Sí, muchos Muy bien, qué bueno La familia Decía la familia pequeña Mejor, pero no Usted es una familia muy unida Una familia Todos viven en el área Sí Ok Entonces ella llega acá Decide hacer Ahora sé que echar raíces Vivir acá Y viven una vida Platícame ¿Cómo era ¿Cómo era ella Cuando ustedes eran niños? ¿Cómo era tu mamá María del Carmen López? Mi mamá Me agarra rápido Es una persona Súper alegre Muy habladora Chistosa Ok Súper chistosa Ni without trying Sin tratar de hacerlo Es solamente Es simpatía natural Súper Todo el mundo Con todo el mundo hablaba Todo el mundo la quería Aunque Nosotros éramos muchos En la casa Chicos Siempre había Siempre Ahora que Ahora Obvio pasando esto Uno está pensando En las cosas Digo como Éramos siete hijos En una casa chica De dos recámaras Pero ellos trabajaron Y siempre había campo Para más Si llegaban Los amigos De mis hermanos O familiares Que necesitaban Donde quedarse Siempre Siempre había campo Y siempre hubo comida Siempre Mi mamá Le digo Mi mamá Le digo ¿Cómo le hacen? Le digo Con una olla de frijoles Le dije Le daba de comer A todo el mundo Y nadie se quejaba Todos felices Porque digo Siempre le ponía ese Le digo El sazón De mi mamá Aparte de que Que era buenísima Para cocinar Le digo Es su ¿Cómo es ella? Su carácter Es que le pone amor A todo tu mamá Entonces Todo lo que prepara ¿No? Seguramente Es de restar Uno riéndose A mi mamá Siempre le digo ¿Cómo la extraño Ahorita más? Le digo Porque es Esas personas De estar hablando Con ella Y agarrarte a risa A llorar De estar Así Siempre estaba lista Ahorita mucha gente Que me manda mensajes Con los que ella convivía Que siempre tu mamá Siempre me dio consejos buenos Igual a nosotros Es nuestra mejor amiga Claro ¿Tienes algún recuerdo De cuando eras niña? Algo que Ya sea que te regañaron O que no te regañaron Pero algo que te Que te marcó Que te acuerdes Y seguro tienes muchos Pero alguno que digas Siempre uno tiene ¿Verdad mi querido Detective Castillo? Uno tiene uno que Ay como no me acuerdo Cuando me hizo Me dijo esto No sé Tu primer novio O algo Ay no Ay no Ay no De novios no Por lo único que decían Nos vayan a casar Nos vayan a casar Todas nos casamos Sí Todas nos casamos Pero Son cinco mujeres Y dos hombres Sí Ok Sí los consejos de ella Era siempre Estudien Nos vayan a casar Y Pero todas nos fuimos Chicas Para mí yo fui la rebelde De las niñas Y siempre me dice A la loca Y Fui la rebelde Ok Pero me acuerdo Fui tan rebelde Que Llegué un día a la casa Me peleaba mucho Me peleaba mucho en la escuela Era muy violenta yo La ruchilla Como dicen Siempre No lo puedo creer No me podían voltear a ver Porque ya era una rucha ¿Qué traes? ¿Qué tranza? Ok Sí Y era de muy pocas palabras Siempre andaba en algo Y hasta que se cansó Un día llegué a la casa Y me dice Te voy a llevar A donde sí te van a meter una Y I was like Ok ¿En dónde? Ya ¿En dónde? Métete al carro Ok Vámonos ¿A dónde vamos a ir? Y dije Me voy a dejar Siempre decía Vas a ver Vas a ver Y me iba a un gimnasio Y en ese gimnasio Era un gimnasio de boxeo No Ok Me dice Ok ¿Te gusta pelear? Te vamos a dejar aquí Para que de veras Oh yo bien confiada Que sí ¿Verdad? Ajá Aquí les van Pasó un mes Entré y yo bien Oh yo puedo Yo me gusta pelear Pero no Uno entra en un gimnasio así Y no sabe uno nada Nada ¿Crees que sí? Ajá Me volví a pelear Me volví a pelear Dentro de ese mes Ajá Se enojó Llegó Llegó directamente Con el coach Ajá Y le dice Súbala al ring Y dice El coach ¿Cómo? Súbala que haga sparring Ok Y yo No señora ¿Cómo crees? No Tu hija no sabe ¿Qué edad tenías? 14 14 Sí tenía 14 Ahora Súbala 14 Sí Ajá Y yo dije Pues me peleé en la calle ¿Qué importa? Si puedo Ya tengo un mes aquí Ya sé Claro Y me subieron al ring Y el coach estaba Te vamos a meter Con una más chiquita que tú De edad Tenía 13 años Pero estaba más alta Y pesaba más Tenía como unas 15 libras Ella Más que yo Más que tú Ok Mi mamá contenta de la vida Porque como que ya sabía Ahorita se la van a Escabechar Oh sí Le van a dar una buena paliza Dicho y hecho Dicho y hecho Me subieron Y la muchacha me hizo Y te pusieron todo La protección Todo Si me peleó a mano limpia Que no me peleé con guantes Salía así Y mi mamá feliz de la vida De ahí en más Ya no me volví a pelear en la calle ¿De plano? No Porque ya entonces Si supe No sé nada Soy una idiota No sé lo que She's right Mi mamá está Tiene la razón Claro Y no hay razón ¿Y cómo fue que tu mamá Tuvo esa idea? Exacto I don't know Yo creo que es Sabia, ¿no? Sí, el instinto de mamá Si no la voy a pegar yo Ya se encabritó de ver Que te hubieras agarrando A trompadas todo el tiempo Bueno, si se va a agarrar A trompadas Que se agarre a trompadas Donde debes agarrarte A trompadas Sí, a la mejor dijo Si no la puedo agarrar yo Se la agarren ellos Exacto A ver Démele una lección a la niña Por favor Así fue Sin tener que decirme Súbela Nomás así dijo Súbenla Y tú obviamente Nunca creíste Que realmente Fuera a ser buena De que te iba a llevar No, me encantó ¿Te encantó? Sí De esa golpiza Me salió un amor Al deporte Igual a ella Llevaba a mis hermanos O mi mamá siempre Mi mamá y mi papá Siempre nos llevaban Al gimnasio Eso nos inculcó De que La disciplina pues Y de que la vida No es como uno piensa Que no es No todo es como Tú de niña Crees Uno Era joven Siete hijos A los 32 años Ya tenía los siete hijos Wow Increíble Mira Rafa Esa historia Me hace recordar Que Cuando vemos El caso de tu mamá En las noticias Y las redes sociales Se ha visto Muchos decir Tu mamá Ahora es mi mamá Y Y esa historia Me da también Más esperanza Porque Eso me dice Me da saber Que tu mamá Es una Una guerrera Una guerrera Sí Y eso nos da Esa esperanza Porque No vamos a descansar Hasta que Ella esté Con ustedes otra vez Hasta que regrese Sí No no Exactamente Mi querido detective Sí Y vamos a regresar En un momento Vamos a seguir platicando Con Zoe López El detective Castillo Estamos platicando De esta situación Tan infortunada Y desafortunada Que están viviendo En este momento En la familia De Zoe Y todo el mundo Yo Todos Todos aquellos Que conocemos la historia Tú que la conoces ahora Estamos hablando De esta gran mujer Que estás escuchando Que ahora está Lleva Hoy cumple seis meses De haber sido secuestrada En México No se sabe nada Y más adelante Vamos a platicar Y nos vas a platicar Un poquito De cómo fue Cómo está la situación Desde el principio Cómo Ahora sí que vamos a hacer Una anatomía De este secuestro Voy a tratar de entender más Porque seguramente Va a haber alguien ahí Que o está viviendo Una situación igual O sabe algo O conoce a alguien Y nos puede ayudar Porque al final de cuentas Es lo que queremos Tú que nos besas O nos escuchas Puedes echarnos la mano Y le puedes echar La mano a ellos Para que su mamá Regrese sana y salva Lo más pronto posible Regresamos aquí En Pavareal No te vayas Yo soy Ana Cristina Olvera Y aquí en Uno Productions Estamos creando contenidos Para la comunidad latina Yo te invito Al podcast Habitantes del futuro En donde analizamos Temas de ciencia Tecnología E innovación Para demostrar Que los hispanos Y los latinos Estamos participando Como generación En la tecnología Y la ciencia Que cambiará La era De los habitantes Del futuro Búscanos En tu plataforma Favorita Bueno Estamos de vuelta Aquí en Pavareal Estamos con Soy López Un gran amigo Ya de la casa El detective Moisés Castillo Que dijo que iba a traer café Pero puras promesas Es que la última vez Dijo el detective Vamos a hacer el café Con el detective Castillo Pero bueno La próxima Pero bueno Y estamos platicando Con Soy López Hija de María del Carmen López Que sabemos perfectamente Que está ahí Pero está secuestrada De hace seis meses Se cumple exactamente Seis meses De que desapareció Y bueno Platícanos Cómo fue Ella decidió Un día irse Aparte Perdón Esto quiero hacer hincapié Y lo que decía el detective Antes de irnos Que ella es una guerrera Y que sabemos Que está bien Y que está viva Y que va a regresar Si Dios quiere Muy pronto Ella también es Sobreviviente de cáncer Sí ¿Tu mamá? Sí A los 31 años Ajá Fue cuando Estuvo embarazada De mi hermano El más chico Y le detectaron Cáncer en los ovarios A los 31 años Embarazada Embarazada De mi hermano Ok Sí Y tenía el cáncer Y tenía el cáncer Ya muy avanzado Por toda la matriz Y le dijeron Tienes que Dejar al niño Ya tenía Creo que 5 o 6 meses De embarazo Ok Y dijo que no Me dijo Claro que no Lo voy a tener Porque le hice Le vino A los 6 meses Lo tuvo Pesó Más que una libra Ese niño El más chico Mi hermano El más chico Y mi mamá dijo Yo es A todos nos quiere Pero sabemos Como muchas Mamás latinas A los niños Se les Tiene mucho Un poquito más Pero con el más chiquito Pues sí Es un niño Milagro Y más porque Ella fue la que luchó A decir No, no Este niño va a sobrevivir Lo hizo Peleó el cáncer Se mantuvo En el hospital Martin Luther King Ajá Un mes entero Al niño Lo dejaron ir a la casa Primero Y ella siguió peleando Wow Le hicieron la Historectomy Todo Ok Mi mamá fue Toda una guerrera Y por eso Llegar a 31 años 31 años O cumplidito Los 32 Disculpa Ok Porque mi hermano Pero súper joven Muy joven Y tener a los 7 hijos En la casa Sacarnos a todos Adelante Con 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 mi papá Pero Eso Uno Uno Estaba muy chico Para entender Lo que estaba pasando Uno nomás Sabía Pues no está Mi mamá En la casa Estamos todos juntos Pero ella no Y sí Hay fotos del niño Cuando llegó a la casa Está con mi otro Bebé chiquito Mi otro hermano Apenas tenía 9 meses Se llevaban Nomás 9 meses Cuando nació el otro Se hubieran llevado 12 Pero llegó temprano Y sí Cuando llegó Y ella dice Ustedes siempre han sido Mis fuerzas Y por eso Como acaba de decir El detective Moses Durante esto Ha habido gente Totalmente extraña Hubo un mensaje Como hace 2 meses 2-3 meses Cuando me dijo ¿Sabes qué? Tu mamá Y eso A mí me ha llegado Y me acuerdo mucho Porque ahora Se ha vuelto Una cosa Que mucha gente Pone en sus hashtags O ponen Cuando Ponen Cuando comparten La historia de ella Es Your mom Is my mom And that's so powerful Porque Mi mamá Tiene 7 hijos Que si somos sangre Somos de ella Pero el saber Que Que hay mucha gente Ahorita Que Que sienten ese amor Ese O que ya no tienen A su mamá Y están Oyéndonos Las súplicas Que estamos haciendo O simplemente Compartiendo Una historia Tan simple Como Algo Compartir algo De ella Que hizo algo Que hizo una movida Haciedad De que te voy a llevar Te voy a enseñar Una lección Esa es una madre Ese es amor de madre Y Para nosotros Nosotros sabemos Que Ha pasado mucho Mi mamá Pero que nosotros Hemos sido La fuerza de ella Y ahorita Nosotros sabemos Que Sabiendo que Ella es una guerrera Así Nosotros seguimos Con esa esperanza Y esas fuerzas Es lo único Que nos da fuerza A nosotros Para seguir peleando Por ella A no darnos Por vencidos Porque ella no lo hiciera Por nosotros Nunca lo hizo Entonces seguimos Peleando Igual como Ella ha peleado Todos estos años Tantas batallas Que ha pasado Nunca se rendió Y no tiene por qué Ser esta la excepción Estamos Estamos Y tenemos la confianza Le pedimos a Dios Que así sea Porque imagínate Lo que no ha sobrevivido Tu mamá Y seguramente Sobrevivirá Esto también Cuando Se cumple Seis meses Un día Se va a Colima Platícame Platícame De ese día Se fue La última vez Que ella estuvo Aquí Vino En el mes De noviembre El año pasado Se vino a pasar Thanksgiving Con nosotros Estuvimos juntos Todo bien Cuando se regresó Cada año Pues tienen sus citas Ya programadas Se dan Para Exámenes médicos Y todo Nosotros sabemos Que para la navidad El año pasado Pues no la íbamos a ver Y se vino enero Y en febrero Fue una Yo para mí Yo estaba trabajando Estaba muy ocupada Pero un hermano Un hermano mío Habló con ella Ellos hablaban más seguido A diario No hay señal de tele Esa es una cosa Que se tiene que notar Que en el pueblo No hay No hay comunicación Por teléfono No hay líneas De comunicación Telefónicas La comunicación Es por wifi Por messenger Por facebook Messenger Ok So esa tarde Dice mi hermano Que habló con ella En la tarde Como a la una y media Todo normal Nada Estoy en la casa Estoy limpiando Al rato voy a ir a la tienda Y ya Así Yo esa misma tarde Yo llegué a la casa Y Sonó el teléfono Ya como a las 7 Creo que eran las 7 6 y media 7 Aparentemente Mi mamá Estaba Había ido a una tienda Y se había pasado la tarde Con una tía Que es la dueña De esa tienda ¿Cómo se llama? Abarrotes Una miscelánea Tienda de abarrotes Sí, sí, sí Está a la distancia De la casa de ella Como 5 minutos Caminando 7 minutos Algo así A lo que nosotros sabemos Se le había pasado esa tarde En esa tienda Con esa tía Y con otro tío Y dijo Ya se estaba oscureciendo Y dijo Voy a ir a regar mis plantas Mi mamá Tenía amante De las plantas Y de cuidar su casa Y tener todo limpio Y que mi tía Le había dicho No, quédate Ay, mañana riegas Mañana No, no Ya me voy Ya me voy Y en lo que ella se fue A lo que dicen Pues ahí Que no pasaron Más de 15 20 minutos O menos Cuando ocurrió todo ¿Cómo es que ¿Cómo es que la secuestran a ella? De acuerdo a lo que han dicho Las autoridades O sea Sé que tienen un testigo Sí Ok Pero ¿Cómo se lleva a cabo? ¿La interceptan antes de llegar a la casa? ¿Llegan a la casa? ¿Cómo sucede el plagio? Tuvo tiempo de llegar a la casa Y a lo que yo se entró Siempre tenía Se cambiaba de su ropa Siempre andaba muy bien vestida A mi mamá Le gustaba muy bonita Muy arregladita siempre Llegó Se cambió a una batita Y salió a estar A lo que sé Se salió primero Con la sopladora A estar quitando todas las hojas Ok Y después empezó a regar sus Las matas En lo que estaba haciendo ella Parece que un Un individuo Un hombre Entró a la propiedad Y estuvo hablando con ella Ok Otra cosa de notar de eso Es que tienen un gallinero No muy lejos de ahí De la casa Donde venden huevos O sea A lo mejor alguien entró Para pedir huevos Uno no sabe Porque la conversación esa No se sabe Que fue Nada más se vio que alguien Estaba hablando Pero nada más Ok Sí Que un hombre Que un hombre Estuvo hablando con ella Cuando él se fue Después regresa un Un carro Un van Ok Dos personas se quedan Enfrente De la propiedad Donde está un portón I think that's how The sliding gate Sí, sí, sí El portón Ajá Y entra un minivan Está el driver La persona que está manejando No saben si había un passenger O otra persona enfrente Pero si habían Tres personas más Adentro So total eran Como unos cinco Cinco personas Ok Salen dos Y a lo que yo sé Lo del testigo Es de que estas dos personas Se salen Cuando la persona El testigo vio Dice no sé si la golpearon Se desmayó O ella misma Se echó al piso Para que no la levantaran O para que no Pero estas personas tenían Iban Tapados de la cara Con Pasamontañas ¿No? ¿Cómo? Eso me va Ok Sí Donde nomás se le ven Los oscuros ojos Ok Como ya iba oscureciendo Y otra Solamente hay un poste de luz Que estaba directamente Enfrente de la casa Ese poste no estaba Lo que se sabe No estaba No estaba funcionando La luz Ok La iluminación de la calle No estaba funcionando Son la única luces del atardecer Pero ya está oscureciendo El testigo Pues no pudo No se puede De todos apreciar El rostro Porque iban tapados Por supuesto ¿Cómo? Claro Seguramente la camioneta No tiene placas Nada No pudo ver nada de eso A lo que yo Vio Es de que otra persona Que una persona muy gorda Un señor gordo Él sí se bajó Le tapó Le tapó la boca A mi mamá Y la cargó Y se metieron otra vez Al Se metieron al van Y se salieron De la propiedad Al salir de la propiedad Se oyó algo que pegó Pero porque pegaron Como que topó Y dice que rechinaron Las llantas Al salir de ahí Y se fueron Y ahí fue cuando salieron Ya vecinos Solamente hay vecinos Por una tía Que vive Al lado derecho Y ya empezó A salir la gente Y se empezó A correr la voz De que se la habían llevado De que se la habían llevado Empezaron las llamadas Yo estaba en mi casa Esa tarde Había hablado yo Con mi hermana Y como a los tres minutos Volvió a sonar el teléfono Ella misma Le digo Se le olvidó Decirme algo Está llorando Está gritando Y está diciendo No es mamá Le digo ¿Qué? En inglés Le dije ¿Qué? ¿Qué? Y me acuerdo Que me levanté Porque oí Un pánico En su voz Me dice They kidnap mom Y Me levanté Me levanté Y sentí Como que Se me fueron Ya no oía más Pero si oía Que ella gritaba Y me decía They kidnap mom Le digo No Y caminé un poco Y me acuerdo Solamente Sentir como que Pues Como que todo se nubló ¿Verdad? Y Me di la vuelta Y miré a mi hijo Y lo único que le dije Es mom Se levantó De mi hijo ¿Qué? Se te queda mom Me levanté Caminé un poco más Para mi cocina Mi comedor Y me caí Se me doblaron Las piernas Se me taparon Era una cosa rara Se me taparon Los oídos Se me tapó La nariz No podía No podía No podía pasar La saliva Es rarísimo Con que mi cuerpo Se metió en shock Pero al mismo tiempo Levantate Y empieza a hablar Porque ¿Cómo va a ser esto posible? Por supuesto ¿Cómo? ¿Cómo? Y De ahí empezaron Pues sí Empezamos todos Los teléfonos Todos los hermanos A hablarse Somos muchos Alguien tiene que saber más Empezamos a ¿Quién tiene números De alguien ahí en México? Pero igual No hay No hay servicio De teléfonos ahí ¿Quién tiene A familiares por Facebook Que vivan ahí en el pueblo? Que nos puedan decir Si sí es cierto Si sí es cierto Todos empezamos Pues hablarnos Y hablar a familia Y sí De ahí fue Todos empezaron A confirmar Que sí Que sí había pasado Terrible Ahorita Vamos a regresar En un momento Gracias por compartiéndonos Todo esto Porque es Es importante también Que la gente Seguramente alguien Podrá estar pasando lo mismo Y también quiero Quiero que después Le des un consejo A la gente Pero vamos a hablar En un momento Vamos a platicar también Con el detective Este De acuerdo a su experiencia De acuerdo a las reuniones Que ustedes han tenido Con el FBI Qué tanto les han dicho Las autoridades mexicanas Qué tanto las han apoyado No Este Vamos a Vamos a averiguar Y vamos a saber eso Nos lo van a platicar Pero por favor Quiero que estés Acuérdate Estamos hablando De la señora María Carmen López Que está secuestrada Secuestrada Perdón Lleva Cumple seis meses De este plagio Y es en el estado De Colima Y no se sabe Nada Pero ya han tenido Comunicaciones Nos va a platicar Soy también Que ya recibieron Llamadas De los secuestradores Y vamos a ver Hasta dónde está La situación Así que Este Pues Como lo dijimos Si tú Sabes a alguien Conoces a alguien O puedes compartir Esta Esta plática Pues es importante Porque la queremos Que vuelva pronto Sana y Salva Regresamos En un momento En Pavaria No te vayas En Uno Production Estamos desarrollando Nuevo contenido Para la comunidad latina Por eso te invitamos A que nos veas A través de nuestro canal De YouTube Finanzas para ti Con Carlos Palazzi Y Anaís Salazar O que nos escuches A través de Tu plataforma Favorita Te vamos a dar Información Muy valiosa Para mejorar tu vida Recuérdate Que acá En Finanzas para ti Vamos a darte Las herramientas Para que puedas Poner tu patrimonio Del tamaño De tus sueños Ya estamos de vuelta En Pavaria Estamos con Soy López Estamos con El detective Moisés Castillo Y estamos hablando De esta situación Que está pasando La familia López Avecindada Aquí en Los Ángeles Ellos son de aquí De Los Ángeles Y su mamá La señora María del Carmen López Decide viajar a México Bueno vive ya en México Ya estaba retirada En México Una gran mujer Una gran guerrera Y como lo dijiste bien Es mamá de todos nosotros Porque nos unimos A esta pena Y este dolor Que tienen por la situación Pero es que cumple Seis meses De que fue plagiada De su domicilio En Colima El pueblo es Pueblo nuevo En Colima Un pequeño pueblo Cerca de la capital Colima Colima Y este De Colima Y bueno Hasta ahorita No se sabe mucho Y antes de que Nos platiquen Las autoridades Hasta este momento Que han hecho Han hecho De acuerdo a ustedes Han hecho lo necesario Podrían hacer más Porque este también Es un llamado A las autoridades Para que se pongan las pilas Y hagan algo más Porque no puedes dejar Esto ya Y dedicarte a otra cosa O pensar en otra cosa Porque todavía No hay prueba De nada Entonces se asume Que ella está Perfectamente bien Entonces hay que Seguirla buscando Hay que encontrarla Y antes de que Nos platiques esto Entonces el detective De acuerdo a su experiencia Lo que nos dice Esto es Crimen organizado Bueno Eso es lo que No sabemos ahorita Sabemos que Estas personas Envolucadas En este secuestro De veras Dan a entender Que a veces Ellos están buscando Dinero Y creo que Ellos tienen En su En mente Que esta familia Tiene dinero Pero al contrario No es así Sabemos que El departamento De la FBI Ha ofrecido Es un principio Una recompensa De 20 mil Pero ahora Ha aumentado Esa recompensa A 25 mil 25 mil Dólares Ok Para cualquiera Que dé información Para hablar con ella Ok Si Y lo puede hacer Anónimamente Ajá Vamos a poner Ese teléfono Por supuesto A este programa También Pero lo importante Es que Yo quiero que El pueblo El público Lo sepa Hubo una señora Que pasó lo mismo Ella era Una ciudadana Que vivía En Norte California Ella La solicitaron En noviembre Soya duró Ocho meses Detenida Hasta que la encontraron Viva Sana Y regresó Ahora con su familia Aquí en California Ok Y eso es lo que Estamos esperando aquí Queremos que No se den por vencidos A la familia Y yo estoy agradecidos Profundamente Que la familia López Me ha recibido En una situación Muy delicada Muy privada Y yo estoy haciendo Todo posible Para ayudarles Y hay cosas Que no podemos comentar Sobre la investigación Lo sabemos Porque es algo Muy delicado Exacto Pero si queremos La ayuda De la Casa Blanca Para que hable Con el presidente De México Para que pongan Como lo has dicho Las pilas Para que se pongan A trabajar Este caso Más Con más ganas Con más atención Que no lo abandonen Vaya Porque desafortunadamente De acuerdo a los que Conocen y saben Se hacen su trabajo El FBI Las autoridades Ellos creen que Después de determinado Tiempo ya No vale la pena Seguir buscando Y todo Pero pues no es así Si tú no tienes Prueba de lo contrario Yo creo que las autoridades Tienen que seguir Buscando Porque asumimos Que está bien Que está viva Todavía Sí El miedo es No aunque las autoridades Aquí piensen eso El caso Y esto ocurrió En México Lo que nosotros Tenemos un amor Muy grande En México Cada que nos preguntaban O nos preguntan De dónde son Por Maño O lo que sea Por nuestros padres Somos mexicanos Somos de Colima Siempre Siempre se sube así Desafortunadamente No hemos tenido El apoyo Del gobierno A nivel estatal De Colima Y por eso Es que la ayuda A este trecho A estos días Que ya estamos Tan adentro Es Una No se puede dejar El caso Porque no está Resuelto Pero tampoco Es dejar De que no sigan Las búsquedas Y si es que Necesitan ayuda La ayuda se necesita De por lado Mi mamá Es una ciudadana A cualquiera Nos puede pasar Uno puede decir No pues a mí no Yo viajo a México Puedes viajar a cualquier lugar Exacto Este es el punto De que Es el gobierno Igual que en México Aquí Se tienen que hacer Lo que sea posible Para que no vuelva a ocurrir O como dicen Aquí no pasa nada Pero si pasan Y cuando pasan Que es lo que hacen Donde está la acción Tras eso No todas las familias Se van a dar Con rendida O decir Ya hasta aquí Ya llegamos Ya es mucho tiempo Ya no puedo Ya no quiero Es nuestra madre Todo mundo Tiene una madre Aunque tu relación No sea buena con ellas Tienes una figura Alguien que tú quieras Como una madre ¿Tú te hubieras rendido Por tu madre? ¿Qué más hicieras tú Por tu mamá? Por supuesto Lo imposible Exactamente Y es por esto La llamada Que nosotros estamos haciendo Para que la gente sepa Que Esto Esto es algo It's not conventional What we're doing Pero se tiene que hacer Todo lo posible Para que esto siga Hasta que demos con ella Entonces Dices que del gobierno estatal A nivel en Colima No han recibido Gran apoyo A nivel estatal No A nivel federal A nivel federal Los federales Que están Investigando el caso Aquí el problema Es de que La comunicación Que hay Entre México Y los Y la La agencia Aquí federal Del FBI Parece que está O muy limitada O no la hay Ok Si están trabajando En conjunto Uno no se sabe Uno no sabe Ustedes tampoco tienen Esa información clara Ajá Se necesita claridad Se necesita por Por muchas razones Como usted dice Si estás llegando Ya a estos tiempos Si tú eres la agencia Que es la mejor De tu país Que está pasando Por supuesto Y sabemos que Cuando se quiere Se puede No También no vamos A tapar el sol Con un dedo Sabemos que Las autoridades En ambos lados Cuando deciden Hacer las cosas Lo hacen Y lo logran Y encuentran Exactamente Pero aquí la cosa Es de que Como dice Si Que Quién Quién es el culpable Aquí no se trata De ponerle O señalar a nadie Sino pedirle a la gente Que haga su trabajo Eso Tanto a ambos gobiernos Ambas Tanto la policía federal mexicana La policía estatal de Colima El FBI en los Estados Unidos Pónganse a hacer su chamba Eso No les estamos pidiendo Que hagan un pastel Que busquen un par de zapatos Lo que yo dije Estamos pidiendo Que sigan con su deber Exacto Y el deber también Como ciudadana Es también Si hay una recompensa A nivel estatal En México Es el deber del estado De los líderes De ese estado Que dejen saber a la gente El crimen está alto En Colima Colima es el estado Número uno En el país Y si no en el mundo Todavía De lugares más peligrosos El crimen es más peligroso Que en Brasil Se ha oído Si ve las estatísticas Es Es mucha La violencia Que está pasando Pero a nivel estatal Como gobernadores Como Los senadores Todos los que están Pueden ayudar En por lo menos Aportar la información Difundirla Difundir la información De que hay dinero Para que alguien Que haya visto Sepa Escuche Quiera ganarse ese dinero Y lo haga Que lo sepan Y entre más Que hay una recompensa Sí Y esa unidad De que nosotros Que así Que uno siente Ese amor Por nuestra tierra Que siempre lo digo ¿Dónde está ese amor De nosotros? Que cuando uno dice No, que la raza Que la raza En cosas así Es donde también Nos tenemos que unir Porque Donde más Nos tendremos que Exactamente ¿No? Porque estás hablando Para el cotoveo Para lo bueno Para la parran A mí me encanta También hablar Pero digo Es aquí Donde uno enseña La humanidad Estás hablando De un ser humano Sí, por supuesto No puedes No puedes Normalizar Aunque tú sientas Que es una cosa No, pues pasan Todo el tiempo ¿Y qué? Sí, sí, sí Sigues haciendo O pensando tú Tener una mentalidad así ¿A dónde va a llegar Ese país? ¿A dónde vamos a llegar Nosotros como humanos? Como sociedad Sí Y tiene que haber Esa hermandad Entre mexicanos De aquí y allá Tenemos que saber Que si algo le pasa A un mexicano De este lado La comunidad mexicana Tiene que apoyar Se va a unir Se va a unir ¿No? Y viceversa Tendría que ser así Desafortunadamente No lo es Sí, ahorita tengo No, pues allá y acá Así tengo el corazón partido Porque digo Me siento tan Defraudada Eso Yo creo que esa es la palabra Se siente uno Hay días que uno siente Digo no He llegado a días que no No me quiero levantar No quiero hacer nada Uno piensa y dice Tengo familia allá ¿Qué tal si no Que no haya sido mi mamá? ¿Qué tal si haya sido La tía que casi no conozco? Acá yo le hubiera estado Echando ganas O por Dios Ayudando ¿Saben qué? Traten de hacer esto Te ayudo a poner la información En mis redes sociales Lo más simple que se puede hacer Y es a lo mejor Lo más efectivo Es de que la gente Que tenga la plataforma Por eso te lo agradezco mucho Que nos hayas abierto las puertas Para poder tener esta plataforma Para llegar a más gente Que a lo mejor No ha alcanzado A oír este caso De acuerdo Mira Rafa Gracias porque yo sé que tu show Alcanza varios países Al país de México A Estados Unidos Y estamos hablando de ser humanos Y me quiero dirigir A aquellos que están involucrados En este secuestro Mira el dolor de esta familia Mira el dolor de sus corazones Han pasado Han pasado Días festivos De familiares Que no han podido tener Con su familia Por favor Yo sé que tú Aún Que cometieron Este horrible crimen Todavía tiene un corazón Espero que Yo puedo llegar A su corazón Y decirles Por favor Entrégala a un hospital Para darle auxilio Y luego de ahí La podemos unir Con su familia Yo creo que eso Va a ser el primer paso Llévala a un hospital Y déjala ahí Y váyanse Y de ahí Vamos a unirla Con su familia Por favor Buenísimo Muy buen mensaje Y también Algo muy importante Que quiero recalcar Soy lo que dices Es importante Nosotros como sociedad Si vemos que las autoridades No están haciendo nada Nosotros podemos ayudarnos Tú que nos estás viendo Redes sociales Este Tienen un hashtag Ahorita nos vas a dar Toda esa información Este Si tú conoces Alguien en Colima Tienes parientes Gente Gente que sepan Que hay Que hay una recompensa Y que esté ahí Y que se sepa Que son 25 mil dólares Que están ahí Para que cualquiera Que dé información Para dar con el paradero De ella Pero antes Antes que nada También No quiero dejar Ustedes ya tuvieron Comunicación Los secuestradores Ya se comunicaron Con ustedes Sí Ajá ¿Cuándo empezó La comunicación Y cuándo terminó O aún sigue La comunicación La comunicación Fue Un poco menos De 24 horas Se hizo La primera llamada Donde se pide ¿A quién le llaman ellos? A mi hermano A tu hermano Acá en Estados Unidos Sí Todos estamos aquí Todos estamos aquí Ajá Entonces ellos consiguen El teléfono de tu hermano Y le marcan ¿Y qué le dicen? Sí Fue una llamada directa Son el teléfono Obvio Nadie nos habla Nadie nos habla de México Ni mi mamá Porque como le digo La comunicación Es por Messenger Por Messenger De Facebook Ajá Sí Solamente Y pues Inmediato Pues uno A contestar Y pues la primera llamada Es Le dicen por su nombre Y lo primero que dicen Tengo a tu mamá Y tienen que pagar Tanto dinero Y la cantidad Pues En ese momento A uno se le derrumba A uno todavía A uno Más el mundo Porque dice ¿Y de dónde? ¿Cuándo? ¿Nunca hemos oído De una cantidad? Y menos tenerla A la mano ¿Cómo? Estamos hablando De centenares De miles de dólares Sí Ok Y después de eso Les dicen Les dan instrucciones Simplemente dice Cuando lo tengan Llámenos ¿Qué les dicen? Vamos a hablar Creo que dijeron No estoy muy segura Pero algo Te hablamos mañana Fue un fin de semana El secuestro ocurrió Un jueves O sea El viernes Se hizo la primera llamada Y pues Las otras llamadas Empezaron El fin de semana Pero uno no puede Acudir a nadie Uno sabe Que esto Está la vida De tu madre En las manos De no sabes quién Estas personas Y uno está diciendo Ok Están pidiendo algo Pero cómo sabemos Que si la tienen Exactamente Son las siguientes Preguntas Son Pruebas ¿Y si les dan pruebas? Al principio Era Pues no Era Dame primero Lo que te pedimos Pero Te empieza a dar vuelta Al mundo Porque dices ¿Cómo? Aunque Yo lo que ahora Uno piensa Dice Aunque si lo hubiéramos Tenido al alcance ¿Cómo iba a ser posible Mandar tanto Si nosotros Estamos de este lado? Y a la persona Que Como mi hermano dijo A la única persona Que nosotros Que confiamos Ustedes la tienen Claro No es posible ¿Las autoridades Alguna vez Les han recomendado Que si paguen O que consigan El dinero O lo den O las autoridades Han dicho No hagan nada No paguen No No Y primero que nada Que quede claro Que no lo tienen Pero digo Si lo tuvieran Las autoridades ¿Qué dicen? Yo creo que no Nunca se hicieron Menciones de eso Porque Pues ellos saben Luego ¿Qué tienen al alcance? Y lo que uno tiene Pues nada Uno vive aquí en Los Ángeles Imagínate Si, si, si Si por supuesto Aquí uno está Al día Al día De alguna forma Claro Si, si Somos Gente Familia normal Trabajadora Todos tienen Si, todos tenemos Pero Familia Y uno dice Pues que se puede juntar Que tenemos a la mano Ni siquiera Una fracción De lo que están pidiendo Nada ¿Y cuándo terminan Las comunicaciones? ¿Cuándo? Duraron Duraron bastante Las que hubieron ¿Cuándo fue la última? Digo, estamos cumpliendo Seis meses del plagio ¿Cuándo fue la última vez Que ellos se comunicaron? Creo que fue los últimos De febrero Que fue ese mismo O sea que llevan ya meses Sin comunicarse con ellos Sí, hubo Como le estaba diciendo Hubo aparte De que Pues la pedida De que Del dinero De la parte de ellos Es De la parte de la familia De mi hermano Fue Yo necesito saber Que ella está bien Yo no me puedo mover Y además es cierto ¿Cómo se va uno Sin saber Una si si la tienen Y si ella está bien? Y si es la persona Que realmente O es algún oportunista Y luego también Eso es otra cosa Que la gente Tal vez mucha gente No sepa Que es muy necesario Saber Que hay Hay muchas ocasiones O hay muchos grupos Delincuentes Que son Piden ransom Piden dinero Ni siquiera Tienen a la persona Se enteran del caso Y son los que aprovechan Sí Son extorsionistas Exacto Se aprovechan Del dolor De las familias ¿Y les dieron prueba A ustedes alguna vez De que la tenían? Sí Sí Llegó La primer Fue una grabación Donde se oye La voz de ella Sabemos que si era ella Y Dice Hijos Estoy bien Estoy bien Por favor Hagan Hagan lo que les digan Y Háganlo Háganlo pronto Por favor Y creo que Nombra Algunos de mis hermanos Y hermanas Y se corta la llamada Y la persona dice ¿Oíste? Y se cuelga Y te dejan Y te dejan así Y te dejan Con Es un terror Porque igual así Se te nubla Todo Te entra un miedo Sientes que Una impotencia Eso Terrible ¿Qué hacer? ¿Dónde están? ¿De dónde te están llamando? ¿Por qué no se quedan en el tele? ¿Por qué cuelgan? ¿Por qué? ¿Por qué solamente eso? Ajá Te quedas con más preguntas que respuestas Y Y con ese dolor De oír a tu madre Que suplica por su vida Estando con alguien Que uno no sabe Que tú no puedes hacer nada Aunque quisieras Como digo Es una impotencia Saber que lo que te piden Es algo que no lo tienes Y que no es tan fácil Es cómo vamos a ir A quién A dónde A dónde A dónde lo llevamos A quién se lo entregamos Sí Cómo va a ser el rescate Todo esto Y que ellos te están presionando Diciéndote Solamente tienes tantas horas ¿Y qué? ¿Y hacer qué? ¿Dónde? Estamos de este lado Y aunque estuviéramos Del otro lado ¿Dónde? Esa clase de dinero Uno no cuenta con eso Por supuesto Ok ¿Cuál es? Insistimos No se trata de señalar Ni de vilificar Como dices Las estadísticas Son las estadísticas Las estadísticas no mienten Sabemos Lo que mencionaste Del estado de Colima Que yo la verdad No sabía Pero me parece impresionante Que es un estado Tan violento Y con tantos casos Pero Aquí lo que se trata Es ya De acudir A ti como ser humano A ti como persona Y decir Ayuda Ayúdale A la familia Ayúdale A que Doña María del Carmen López Regrese sana y salva Si tú sabes algo Hay una recompensa Anónima Donde tú puedes decir Es importante Ya como lo dijeron Ustedes ya están cansados De pegar gritos Si no ya es Por favor Entonces ¿Cuáles son Detectives? Mira Rafa Lo importante también El mensaje para mí hoy También es Cada persona que está Escuchando O viendo este podcast Ajá No está escuchando No está escuchando Una historia Esto es un caso real Que se está Pasando Está viviendo Cada día Cada segundo Cada minuto Es peor De una pesadilla Porque por lo menos Una pesadilla Uno despierta Y es una pesadilla Y puede seguir adelante Pero esto está Constante Y un dolor Horrible Diario Diario Y si ustedes Por favor Si creen que no pueden Hacer nada Pueden Ellos tienen también Una GoFundMe account Para apoyarlos Es una manera Otra manera Es para Orar Siempre estamos orando Porque creemos Excelente La oración Puede mover Montañas Y traer Una resolución A este caso Son cosas así Pero Lo importante Si usted Sabe algo O alguien Que vive en esa área Y tiene una información No importa Qué Detalle Usted cree que es Que no importa nada Por lo más mínimo Lo más mínimo Puede ser algo Puede ser algo Lo más importante Por favor Compártanos Las redes sociales Donde La GoFundMe account Por favor Se puede encontrar En justiceforcarmen.com Es la palabra Justice El número 4 Carmen.com Es la página La página de internet Que la familia tiene Pero también pueden El productor Lo va a poner también En la pantalla Sí Hay un Facebook group ¿Verdad? Justice for Carmen Sí En el Facebook Facebook group Pero básicamente Yendo a la página web Sí Justice for Carmen Ahí lo va a poner El productor Justiceforcarmen.com Ahí pueden ver todo Hay una liga Para el GoFundMe Hay una liga Para la página de Facebook Ahí pueden encontrar Toda la información Estamos también pidiendo La unidad entre la propia Entre nuestra propia raza Se ha ido La noticia Se hizo nacional Se hizo mundial Pero donde De veras Ahorita va a contar Ya se hizo mucho ruido Por donde quieran Lo necesitamos en México México Ok Lo necesitamos en México Necesitamos el apoyo De nuestra gente En México Uno Ahorita Y las autoridades Estamos bajo la impresión Que tal vez Siga En Colima Fue ahí Basado en algunas cosas Se cree que ella sigue En el estado Correcto Ok Eso como usted Acaba de decir Si hay familiares Si ustedes tienen Alguien Amigos Lo que sea Por favor Una publicación Que puedan hacer En algún grupo De Facebook En su propia página En las redes De Instagram TikTok Hay mucho poder Bajo ahorita En las redes sociales Eso se necesita Necesitamos seguir Presionando por todos lados Como digo Uno tiene que tratar De todo El GoFunding Es para Desafortunadamente Uno no puede estar A pie Pegando el flyer Por donde quiera Si no lo hiciera Pero hemos podido Podido tener estelares Pero eso Mesa a mesa Ha costado muchísimo dinero Que nos estamos agotando Son seis meses No es usual Que Que se llegue Pues a tanto Pero Como en mi instante Pues el trabajo No puede Uno No puedes hacer las dos cosas No puedes estar trabajando Y a la vez Procurando que este Esto se O sea Yo Básica tratando de Recuperar a tu mamá Tratando de rescatar A tu mamá Esto es 24-7 Esto es 24-7 Y ese es la El apoyo que se necesita Por Por el GoFunding Es porque también Desafortunadamente Aparte del dolor Aparte de los emails De las llamadas De las redes sociales De los posts De tu Facebook De todo eso Todavía tenemos que Acudir A A los gastos Que se necesitan Para tener Los medios De los estelares Poder Si se necesita Bajar Para poner más Ads Los flyers Hacer Por supuesto Todo nos ha costado Muchísimo Todo cuesta Y por supuesto Cada persona que ve Este programa Por favor Compártelo Exacto Compártelo Y pongan Las hashtags O las arrobas De Colima El pueblo de México El presidente de México Hay que darle la atención Que este caso merece Claro Yo creo que La verdad Yo me atrevo a decir Que es De los programas Si no es que El más importante Porque Si necesitamos tu ayuda Necesitamos tu ayuda Tú que lo ves Que lo escuchas Si nadie lo ha escuchado Si quieres enviarlo Para que alguien lo escuche Lo vea Por favor Porque no hay nada mejor Que escucharlo De voz De los propios familiares En este caso Soy la hija De doña María del Carmen Que hay que hacer algo ¿No? Y alguna recomendación Para alguien que está pasando Por lo mismo Detective Bueno Siempre Es importante Inmediatamente Llamar a la policía Local Donde este vive Para agarrar ayuda Lo más pronto posible Porque más tiempo Que se espera Pierde la oportunidad De agarrar Alguna pista O evidencia Y Yo estoy agradecido Que en este caso Si Se movieron Lo más pronto posible Pero Queremos Que esto llegue Al presidente de México Ok Porque yo creo que Él es el único Que puede Decirle a su gobierno A sus oficiales Que le echen ganas Echenle ganas Claro Y tiene que venir La orden Directamente Desde arriba Para que las autoridades Y sobre todo A nivel estatal Les den Una Sacudida Una sacudida Les digan Señores Que está pasando Con este caso Tenemos que resolverlo Exactamente Pasó ahí Se tiene que resolver Hemos oído Tantas veces Y como que Digo Ok Pero Que te dicen No es que Pues así están Acostumbrados Así pasa Si claro Yo no Esto es primer Y última vez Que en mi vida Que yo quiero pasar Algo así Este dolor Y estas lecturas Porque estás Todos los días Es algo nuevo Estás pensando Que hubieras hecho Que se hizo Nos movilizamos Pronto como digo En cuanto se dio Uno cuenta De las noticias Uno empieza A quien hablamos A quien le pedimos Ella está allá Nosotros estamos acá Gracias a Dios Ella She's a US citizen Tiene Doble Doble ciudadanía Si Y uno dice Si tienes a los dos Es tu trabajo Como gobierno Asegurarte Que tus citizens Que si algo pasa así Que regresen a casa Sanos y salvos Exacto La Ahorita Nosotros Nuestro llamado Es a presidente Joe Biden La petición Cada firma Nos llega más cerca A poder mandar Esa petición Para poder Vernos con él Ya sea en persona O con alguien De la Casa Blanca Para que el llamado Llegue directamente Al presidente Del departamento De justicia Se comuniquen Con el gobierno Mexicano Exactamente De presidente A presidente Que eso sería Y ahorita Y tanto Que hemos oído En este año También de los otros Secuestros Que se han visto El que estuvo Muy así Muy al Que fue En el día Que se hizo En Matamoros Fue algo Horrible Pero se movilizaron Y pronto Se dio Y los encontraron Exactamente Y pasó en el día Y hubo cámaras Y todo lo que usted quiera Pero si el gobierno Mismo Como no hubo No hubo Ninguna cámara Que pudo captar Lo que pasó Con mi madre Pero es poder Es poder dejar Saber Aquí está el gobierno Estadounidense También Las recompensas De 25 mil dólares Te puede cambiar La vida Sí Puedes hacerlo Anónimo Te vas O tú callado Pero lo importante Aquí es Unirnos Que se corra La voz Que se difunda La noticia Para que la gente Sepa Que hay una recompensa Está la recompensa Son 6 meses De Es un tormento Como él dice Es una pesadilla Que pues una pesadilla Te levantas Y sigues Esto no No claro Es una incertidumbre Todos los días Tu vida se queda Paused Tú estás en una pausa Todo el mundo sigue Todo el mundo se mueve Y sigues haciendo Pero es como que Casi como que eres un robot No estás No funcionas La vida de ustedes Se detuvo ese día jueves Después de que Siento que ese día sigue Una vez Y otra vez Como un Groundhog Day Es rarísimo Es rarísimo levantarse Y decir Yo ahora tuve Fue una de las noches Más pesadas A las 3 de la mañana Me desperté Y me quedé sentada Y digo No es posible que otro día Otro día más Y luego La realice Son 6 meses ahora Increíble Pues te agradezco mucho Detective Muchísimas gracias Gracias por venir Gracias por aceptar la invitación Y esperemos que Que esto se resuelva pronto Pero yo antes de irnos Y antes de darte las gracias a ti Con esto quiero cerrar Por acompañarnos Compártelo por favor Acuérdate que estamos Todas las plataformas de audio Si lo quieres escuchar Acuérdate de la página de internet Que aparece ahí también Pero yo quisiera irme con Si tú Vamos a pensar Que tu mamá Te está viendo En este momento Mándale un mensaje A tu mamá Que nos está viendo Ahí Oh my gosh Así como usted siempre Luchó por nosotros Créame Y sepa Que nosotros Todos los días Le estamos echando ganas Aguántenos Como le habíamos dicho Le hemos dicho Muchas veces Por favor No se rinda Siga Y sepa Que así como usted A nosotros Siempre peleó por nosotros Siempre le echó Todas las ganas Del mundo Siempre Estuvo ahí con nosotros Nosotros estamos con usted La vamos a encontrar Por favor Entiéndela Queremos mucho Siempre está Todo el día En nuestra mente Y estamos haciendo Todo lo posible Por dar con usted La amo La amamos Todos sus hijos Sus nietos La extraña Y queremos Que ya esté usted Con nosotros La amamos Gracias 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 Por favor Comparte Comparte Este programa Comparte Esta información Porque yo quiero Que pronto Hagamos la segunda parte Y la segunda parte Va a ser que ya tengamos Aquí a la señora Que estemos hablando De que regresó Sana y salva Gracias por estar Con nosotros Pa variar Con Rafael Ziegler Es producido En los estudios De Uno Productions En Glendale California Producido Por Rafael Ziegler Y Christian Walter Producción Ejecutiva Luis Medina Productora Asociada Aleira Tomás Postproducción Carlos Knight Pa variar Es una producción De Uno Productions Inc. Próximo Construcción rád Es una concentración en esta institución Volviy S sola Aj Disk Frágil Es una producción Subtitulación Impresionar